Pues bien, ha llegado el momento de la despedida. ¿Qué pasa conmigo ahora? Empiezo a sentir un vacío tremendo al abandonar este estudio de Coavisa donde queda el eco de tantas palabras y el silencio de tantos pensamientos que han tejido la historia de nuestro país y del mundo en más de cinco décadas. Ahora empieza el vacío, como tantas veces fue la plenitud en el ejercicio permanente de comunicar con la verdad. La verdad, que es la suma de los principios y los valores que llevo dentro y quiero dejar como legado a los jóvenes de mi país. Este trabajo, para mí, nunca fue una obligación, sino el sueño, el sueño que se hacía realidad todos los días. Los animo a perseguir también su sueño, no importa los obstáculos ni las dificultades. Yo crecí en un hogar con escasez, en una época con pocas oportunidades, lo cual me hizo entender que era yo quien debía labrar mi propio futuro. Y entonces, abracé el periodismo desde muy joven. A los 17 años estuve en la radio y a los 25 años en la televisión. Por momentos pensé que el tiempo no transcurría porque me sentía tan arraigado a este mundo de las noticias y me costaba creer que llegaría este día, el día de la despedida. Pero, bien sabemos que el tiempo se reparte en ciclos que conforme se abren también tienen que cerrarse en algún momento. Y este es el momento. En todo caso, me voy satisfecho de lo que he hecho, obedeciendo a mi vocación y a mi propósito de vida. Siempre quise ser periodista y comunicador. Estos 56 años de servicio en la televisión, en esta profesión tan noble, me llenan de orgullo, sí señor, me llenan de orgullo. Claro, no ha sido fácil. Hemos luchado contra la incomprensión, contra los obstáculos, contra los enemigos de la libertad de expresión, contra las crisis económicas sucesivas que han arrastrado al país en estas décadas y también contra las amenazas que no han faltado. Recuerdo los primeros días hace 56 años. El primer desafío fue completar un poco, o el poco conocimiento que teníamos de la televisión en sí y del periodismo televisado en particular. La naturaleza del oficio del periodista está en conocer que lo que nos rodea, los hechos y los protagonistas, es la materia sobre la que tenemos que informar y no es la de ser intérprete de uno mismo. Pero yo tuve que empezar por mirarme a mí mismo en un espejo, en lo externo y en lo interno. ¿Qué encontré? Bueno, allí estaba mi vocación de siempre, cultivada prácticamente desde niño. Y en cuanto a la televisión, recordé una experiencia que tuve en la Escuela de Comunicación de Sirakius, Estados Unidos. Fue algo fortuito. Yo estaba en la radio todavía. Estaba de visita en aquella escuela y concedí, a pedido, ¿no?, una larga entrevista a un grupo de estudiantes. Cuando terminó el programa en circuito cerrado, el profesor que dirigí este programa me dijo, usted debe trabajar en televisión. You must, me dijo en inglés. Y aludió así a mis condiciones naturales de comunicador. Eso me llevó a conocer al día siguiente al señor Walter Cronkite de la CBS, que es el más importante áncor de la televisión americana. Recibí muchos consejos de él. Por ejemplo, había que tender puentes con la sociedad de la que éramos sus vigías. Esa fue la primera responsabilidad que asumí. El verdadero periodismo no estaba en las fuentes de rigor como las entidades públicas, sino en lo que la gente esperaba de nosotros. Y en esa línea siempre fui positivo, seguro y, desde luego, útil. Traté siempre de ser útil. Las categorías éticas y morales están en la esencia del periodismo. Yo lo supe siempre. Quizás desde mi formación familiar. Bueno, esto es, sobre todas las cosas, lo que quiero dejar a los jóvenes de toda condición. Sobre todo a los periodistas que han abrazado esta carrera. La televisión no es un juego. Hay que tener a mano siempre para respetarlo, por supuesto, el código de ética, los manuales de redacción, de producción, de operación, que muestran el grado de madurez de la organización periodística. La objetividad, la transparencia, la independencia y la imparcialidad. Decidí que mi último día sea justamente el primero de mayo, día del trabajo, para resaltar el significado de esta fecha histórica y pedirle a los jóvenes ecuatorianos que mantengan sus sueños, sus esfuerzos y realizaciones con su trabajo transformarán su vida y la del país. Ojo, yo que he sido observador de nuestro Ecuador, les digo que venzamos el pesimismo que siempre nos agobia y construyamos la sociedad que queremos con nuestro trabajo, desde lo personal. ¿Qué más? Pues, gracias. Gracias al público, a ustedes que siempre me dieron su confianza y su respaldo. A los directivos y compañeros de Ecoavisa. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. y por qué no, gracias a mis padres que aunque ya no están aquí, están en el cielo. Siempre me impulsaron en el camino y salí adelante con la satisfacción de ellos primero. a todos ustedes, a todos, gracias y hasta siempre. Gracias.